Pues, aquí estamos, el desguace. Esta es la pistola antigravedad de la que hablaba mi padre. Te puedes llamarla el manipulador de campos de energía cero, si te gusta más. Se diseñó para materiales peligrosos, pero la usamos sobre todo para levantar pesos. Inténtalo. El gatillo principal emite una carga. Puedes darles a los objetos y lanzarlos. Me parece muy útil para desactivar minas. Con el gatillo secundario coges cosas. Para lanzarlas, usa el principal. Cuando coges algo, suéltalo con suavidad pulsando el gatillo secundario otra vez. ¡Coge objetos y lanzalos! También puedes arrastrar objetos a distancia. Inténtalo. A ver si puedes apilar objetos y subir. Vale. Vale. Voy a llamar a Doug. Le encanta atrapar cosas. ¡Doug! ¡Ven! Bien, pequeño. Gordon, este es Doug. Lo construyó mi padre para protegerme cuando era niña. El primer modelo era así de alto. He ido añadiendo cosas poco a poco. ¿Verdad, chico? A ver, Doug, vamos a jugar con Gordon. Usa la pistola antigravedad. ¡Adelante, Doug! ¡Lanza! ¡Lanza otra vez, Doug! Otro, Doug. Otro, Doug. ¡Adelante, Doc! ¡Lanza! ¡Lanza otra vez, Doc! ¡Bien hecho! ¡Otro, Doc! ¡Adelante, Doc! ¡Lanza! 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 ¡Lanza otra vez, Doc! ¡Lanza otra vez, Doc! ¡Otro, Doc! ¡Gracias! ¡Busca la pelota, Doc! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando te dije que Dau le gustaba atrapar, no te dije a quién iba a atrapar, ¿verdad? Vale Gordon, probemos otra cosa ¡No! ¡Algo más grande! ¡Buen tiro! ¡No! ¡No! ¡Deja eso! ¡Déjalo! ¿Qué ha pasado? Dios mío, ¿qué ha sido eso? ¡Scáneres! ¡Ah! ¡La lianda está barriendo la zona! ¡Regresemos al laboratorio! ¡Venga, Gordon!